Todos, bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Les quiero decir que estamos ante una catástrofe que es a nivel mundial. ¿Por qué a nivel mundial? Porque el incendio del Amazonas está afectando absolutamente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el Amazonas está la selva, ¿sí? Una de las selvas más grandes y está considerada como el pulmón del mundo en cuanto al oxígeno. Por lo tanto, cualquier desequilibrio que haya en el pulmón del mundo va a afectar a toda la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Y a todas las especies, no solamente a los animales, sino a toda la vegetación y a las personas también. Por lo tanto, es muy importante que tomemos conciencia. Desde CBAO, que es la Escuela de Bioenergía Aurea, nosotros queremos hacer una contribución al planeta, queremos hacer una contribución en este momento de catástrofe, como lo digo, para que ayudemos y también te ayudemos a vos a ayudar. ¿Cómo? Que te puedas conectar hoy con nosotros para hacer esta limpieza. Quiero que, si realmente te importa, si te preocupa todo este tema del incendio, ¿sí? Y con lo que vos lo anudes, lo que te preocupe a vos, si te preocupan los animales, si te preocupan los indígenas, si te preocupa la vegetación, lo que sea que te preocupe, unite a nosotros, pensá que tenés la conciencia y tenés la bioenergía básica para poder ayudarnos. Por lo tanto, lo que vas a hacer es simplemente unir tu conciencia con la de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos hacerlo en conjunto. Y nunca jamás subestimes a tu propia bioenergía y a la conciencia, porque es lo más sutil que hay, ¿sí? Y es lo que va a calar profundo en todo eso que hagamos. ¿Está bien? Bueno, muchísimas gracias a la gente que se empieza a sumar. Me gustaría que escriban ahí en el chat si están escuchando bien, si sale bien en vivo, si nos escuchan bien, si están leyendo. Bueno, bienvenidos, estoy viendo algunos nombres, bueno, ve a Raquel, Pasita, Carlos, Francisco. Bueno, bienvenidos a todos los que se sumen ahora y los que van a sumarse luego en diferido. ¿Sí? ¿Vamos allá? ¿Están listos? Bien, vamos a empezar. Entonces, lo primero que hacemos todos es fortalecernos para nivelarnos. Los que estamos haciendo esta limpieza, que somos nosotros, los de SDAO, vamos a nivelarlos con los que están ahora en vivo, ¿sí? Los que están allí afuera de la pantalla. Y vamos a nivelarlos con las otras personas del mundo, ¿sí? Con las personas por ahí que tienen otra mirada diferente de todo esto, ¿sí? Esas personas que por ahí no creen o no entienden qué es la bioenergía, ven o no entienden lo que es la conciencia, y todo eso que podemos nosotros hacer, ¿sí? Así que vamos a conectarnos también con ellos para que ellos no nos debiliten ni nosotros a ellos. Es lo primero que hacemos. Vamos a fortalecernos, vamos a activar nuestra médula espinal, de todos nosotros, la inteligencia física, desde donde estamos sentados hasta arriba, hasta el cráneo, ida y vuelta, vamos a activar esa energía en todos nosotros, total, completa y permanentemente, al máximo. Y ahora lo que vamos a hacer es pensar en la Tierra como si fuera una persona. Piensen que la Tierra tiene su línea energética en el centro, vamos a activar, ¿sí? La inteligencia física en la Tierra, vamos a activar la conciencia, vamos a activar primero esa inteligencia física de la Tierra, imagínensela si ya se han visto la Tierra una imagen, y vamos a activar también de abajo arriba y de arriba abajo esa inteligencia, y vamos a hacer una tríada, nuestra inteligencia con la inteligencia de la Madre Tierra, ida y vuelta, y vamos a conectar conciencia. La conciencia con nuestra línea media, la línea media con la conciencia, la conciencia con la línea media de la Tierra, y la línea media de la Tierra con la conciencia. Vamos a hacer fuerte esta tríada para que todo lo que hagamos esté conectado, y vaya a ser como un escudo en nosotros, en la Tierra, y que esté amparado y protegido por la conciencia. Muchas gracias Griselda, Susana. Bueno, si tienen algo que opinar, si tienen alguna preocupación, por favor escríbanle en el chat, que alguno de nosotros seguro la va a ver y la va a corregir, ¿sí? Así que por favor, si se les cruza ahí, yo quiero saber qué pasa con esto, quiero borrarlo, por favor, escríbanlo en el chat, ¿sí? Muy bien, voy a empezar yo, lo que les voy a pedir es, vamos todos a pedir con conciencia, vamos a usar Hoponopono, el Hoponopono, ustedes saben qué significa ir a la causa, al origen, eso es lo que significa la palabra Hoponopono, con el solo hecho de nombrarlo, y de nombrar estas palabras, vamos exactamente con conciencia a limpiar esas memorias, que están destruyendo al planeta, a nosotros, ¿sí? Todo lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, le pedimos permiso, a esa inteligencia física, a la divinidad en cada uno de nosotros, en la Tierra, en el Universo, y vamos a hacer Hoponopono todos nosotros, cada vez que limpiemos una memoria, le pedimos a la divinidad que detecte la causa, el origen, y borre razones, detonantes, decisiones, todas las limitaciones, todas las memorias viciadas, debilitantes, y todo el efecto acumulado, y lo disuelva a cero menos cero infinito, en toda línea de tiempo y espacio, a su máxima expresión posible, por medio de las siguientes frases, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo primero que vamos a hacer es vamos a diferenciar la ira del coraje. El coraje como un intento de salvar al planeta, de poder hacer algo, un intento de ayudar. Eso primero, de la ira, porque la ira es la misma energía, pero enviciada, con memorias. Entonces separamos el coraje de la ira y la ira del coraje, total, completa y permanentemente, y borramos al máximo potencial toda esa energía viciada, primero de los animales, que están muy enojados, vamos a liberar a los animales de toda esa ira, en segundo lugar, de las personas, en tercer lugar, lo vamos a borrar de todo el ambiente psíquico, es todo lo que ha quedado en el ambiente. Piensen simplemente en sus entornos, en su casa, en su barrio, y después lo vamos a llevar a otros espacios más grandes, como las selvas. Vamos a quitar toda esta ira de adentro a afuera, de afuera a adentro, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de adelante a atrás, la borramos total, completa y permanentemente y activamos a su máximo potencial todo el coraje que nos hace ser seres que tenemos divinidad, que tenemos conciencia. Vamos a activar ese coraje al máximo potencial. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Vamos ahora a quitar, a separar toda la mala intención de las personas, de los semejantes. Vamos a separarnos a nosotros mismos de las personas que han tenido siempre mala intención para con la tierra, la naturaleza. No importa si son políticos o no son políticos, si son... no interesa. lo que han tenido mala intención con los que no la han tenido y con lo que le han hecho daño a nuestra geósfera, así se llama, queriendo o sin querer. Vamos a borrar toda esa energía, la separamos de nosotros, de los demás. Vamos a aprovechar a borrar, como dice Dani ahí, todo el orgullo, la soberbia del ser humano, sintiéndose por encima de, en vez de tener más responsabilidad y compromiso, para con especies que al menos que al menos no tienen la mente, lo otro claro que lo tienen. Nos sentimos con soberbia, vamos a quitar todo el efecto acumulado de la soberbia del hombre, de la tierra, de nuestros hogares, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de toda la conexión con el otro, con los demás. y todo ese efecto acumulado. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias por permitirnos limpiarlo. Vamos a quitar todo el exceso de obstinación del hombre. cada vez que nos obstinamos en algo, vamos a borrarlo y todo el efecto que ha tenido en nuestro acontecer. Vamos a quitar la falta de amor por nosotros mismos, primero por nosotros mismos. pensar que no merecemos un mundo mejor, por eso arruinamos el planeta. Quitemos todo el exceso de falta de amor, falta de atención a nosotros mismos, como seres vivientes, como seres que respiramos, que habitamos en un planeta. Vamos a quitar todo el pesar de todas las tragedias anteriores del planeta. Vamos a borrar todo el exceso de catástrofes que el hombre no ha podido controlar. Lo siento, perdóname, te amo, gracias por permitirnos limpiarlo. Gracias vamos a quitar toda la confusión que tienen nuestras mentes respecto a esta catástrofe. Vamos a quitar la confusión, no es tiempo para que estemos confundidos, es tiempo de acción. Quitamos la confusión de la tierra, quitemos la confusión del aire, quitemos la confusión de las relaciones humanas. Vamos a neutralizar todo el pensamiento rígido de nuestros gobernantes y vamos a quitar toda la repercusión sobre nosotros. Vamos a borrar toda esa energía que generamos cada vez que nos sentimos víctimas de catástrofes. Vamos a eliminar ese victimismo y vamos a eliminar el sentir que la tierra es víctima del ser humano. Vamos a recordar el poder que tiene la tierra podría sacudirse y tirarnos en un segundo. Esto tiene que ver con la soberbia que decía Dani antes. vamos a borrar toda la energía acumulada de lo que consideramos malvado. Lo malvado son las relaciones humanas. lo malvado es el uso de los recursos ilimitados, limitados. Eso es lo malvado. El impacto de nuestras acciones como dice Franco vamos a quitar el impacto que ha tenido la acción del hombre en la tierra pero de hace milenios, de hace cientos de años, marca mucha debilidad, vamos a quitar el impacto de hace cientos de años. Lo siento, perdóname, te amo infinitamente, gracias. vamos a hacer una tríada vamos a conectar el fenómeno de los incendios en el Amazonas con la conexión de la rejilla planetaria y la conexión de la rejilla planetaria a nivel energético vamos a conectarlo con todo lo que queremos trabajar y limpiar que son los incendios en el Amazonas y para hacer una tríada en tercer lugar vamos a poner como terceridad con la importancia que tiene la biósfera que es la vida en sus diferentes niveles vamos a separar todas las debilidades que tiene la rejilla planetaria vamos a liberar de emociones de esa rejilla emociones de sufrimiento la vamos a quitar de esa rejilla planetaria quitamos el sufrimiento y lo separamos de la biósfera y a la biósfera del sufrimiento de todos los seres vivos total, completo y permanentemente desde hace miles de años a hoy a cero menos infinito lo siento perdóname te amo gracias vamos a quitar el dolor el dolor más alto acá es el de los árboles las raíces de los árboles sufren hay que quitar el dolor de las raíces de los árboles de hace cientos de años lo siento perdóname te amo gracias fortalecemos la conexión de la rejilla planetaria y la ponemos fuerte para con la biósfera y la biósfera con la conexión de la rejilla planetaria vamos a a separar a la biósfera de los incendios en el Amazonas total completa y permanentemente a su máximo potencial que la biósfera haya tenido otras tragedias debilita un masaje son incendios vamos a separar a estos incendios de otros incendios forestales de otras épocas de otros años vamos a tratar de aislarlo separado independiente neutral estos incendios de otros vamos a separar las causas también para que podamos detectarlas y anularlas los deseverados cuando estén listos para alguno para hacer ya correcciones por favor vayan escribiendo en el chat ¿sí? y vamos a separar incendio en el Amazonas de la conexión de la rejilla planetaria total completa y permanentemente a su máximo potencial para que podamos trabajarlo por separado lo que está más debilitando acá es interno entre esta combinación la debilidad principal es la falta de humedad vamos a incrementar la humedad de la de la rejilla planetaria al 400% vamos a nivelar la humedad de la rejilla planetaria al 400% vamos a borrar las miles de razones por las que ha descendido esa humedad los síntomas de los seres vivos miles vamos a borrarlos y todo el efecto acumulado vamos a fortalecer a las personas que tienen enfermedades incurables para la ciencia para que ellas no debiliten a esta rejilla planetaria y todo lo contrario que la rejilla planetaria ayuda a estas personas ustedes pueden decir que tienen que ver las personas que tienen hoy en día enfermedades incurables para la ciencia son personas que de alguna manera piensan que o sienten que todo esto de los incendios no tiene nada que ver con su vida y que su vida no tiene sentido que ya se termina y sin embargo están anudados si podemos ayudar a eliminar esos incendios también vamos a poder ayudar a esas personas que no están encontrando la solución entonces vamos a quitar toda la negatividad que tiene toda esta gente vamos a quitar todo el exceso de catástrofe producida por el hombre llámese pavimentación llámese deforestación tal indiscriminado de árboles el quemar a propósito porque ustedes saben que así pueden generar otro tipo de por ejemplo más ganado sembrar otro tipo de cuestión cuando se quema vamos a quitar todo el efecto acumulado no importa cuál sea yo nombré dos o tres vamos a sumarlos todos 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 por favor concentrémos nos vamos a tomar todo eso y vamos a disolver todo el efecto a cero menos cero infinito vamos a hacer una tríada aquí la deforestación la tierra y vamos a poner el meridiano del intestino delgado vamos a pensar que la tierra tiene también sus meridianos para los que no saben es la medicina china y meridianos que corren ida y vuelta en nuestro cuerpo la madre tierra también tiene sus meridianos piénsenlo así vamos a separar el meridiano del intestino delgado de la tierra y la tierra del meridiano de su intestino delgado de la deforestación causada desde el inicio de los tiempos ahora y la deforestación la vamos a separar de ese meridiano del intestino delgado y esa deforestación la vamos a separar de la tierra y la tierra de la deforestación, vamos a quitar todas las razones de debilidades, todas las limitaciones y todo el efecto acumulado. No les voy a mentir, hay tanto que trabajar acá, que voy de lo más grande a lo más chiquito, ¿sí? Cuando yo lo siento un poquitito más liviano. ¿Ya hay alguien listo para hacer alguna corrección? ¿O continúo? Le pregunto a los... ¿Hay alguien listo? Bueno, me levantan la mano y me avisan, por favor, ¿eh? Vamos a continuar. Vamos a conectar, vamos a conectar a esta tragedia, vamos a conectar a esta tragedia con otras dos, otras dos tragedias que hay también, que se puede ver como algo también a trabajar, para que le quitemos la gravedad. Es muy importante que la conciencia sea más importante que la gravedad, si no, no vamos a poder trabajarlo. Entonces, vamos a nivelar a los incendios en el Amazonas con la falta de agua en Sudáfrica, África, porque también es una debilidad muy grande del planeta, y vamos a conectarla con el deshielo en el Ártico. Vamos a poner estas tres cuestiones, el deshielo, la falta de agua en ciertas zonas del planeta, y los incendios. Vamos a poner estas tres debilidades a su mínima expresión, la vamos a nivelar. Vamos a quitarle todas las diferencias y todo el efecto acumulado para que, si podemos ayudar a uno, ayudemos a los otros también. Vamos a juntar todas nuestras conciencias los que estamos acá, que somos once numerito integrantes de SBAO con las catorce o quince personas que están aquí, aparecen ahora ahí también del otro lado, vamos a unir nuestras conciencias la vamos a hacer una sola y vamos a hacer una corrección súper fuerte, a su máximo potencial. Geósfera se le llama a toda la Tierra, a todo el ambiente de la Tierra. Vamos a imaginarnos que hay una tríada, un triángulo adentro escriban con su dedo adentro a nivel bioenergético van a poner Geósfera Geósfera para los que no sepan de bioenergía tienen ese triángulo les voy a pedir que pongan si escribieron Geósfera pongan sus manos cerquitas donde dice Geósfera conéctense con esa frecuencia créanme que le va a funcionar lo van a sentir y simplemente vayan acercando sus manos a su cuerpo Háganlo, no importa si entienden o no entienden para que estemos súper conectados con esa Geósfera ahora en esta tríada Atmósfera va a decir arriba Atmósfera Hidrosfera va a decir en otro vértice y en el otro va a decir Diósfera vamos a entender un poquito Geósfera es nuestra vida misma en este planeta la atmósfera es lo que tiene que ver con todos los gases lo que respiramos esto que está tan en boga ahora que el oxígeno que el carbono ¿sí? la hidrófera es la cantidad de agua que tiene el planeta ¿sí? y el agua que está arriba el agua que está abajo el intraterreno todo el agua y la biósfera son es lo que tiene vida del terreno se le dice ¿cómo es? del nivel del mar 10 kilómetros hacia arriba y hasta la profundidad del mar donde hay vida esa es la biósfera vamos a equilibrar esta gran tríada primero vamos a vamos a quitar toda la debilidad que tiene la biósfera a la par de la atmósfera el considerar que la atmósfera es más importante que la biósfera debilita la biósfera vamos a corregir eso vamos a nivelar a la biósfera con la atmósfera y a la atmósfera con la biósfera a la atmósfera con la hidrófera y a la hidrófera con la atmósfera acá la hidrófera se debilita a sí misma está debilitada a sí misma a sí misma vamos a pensar en el agua del planeta ahora simplemente piensen en su línea media la la bioenergía aurea es tan maravillosa que es la bioenergía divina la que tiene el número de oro nuestro cuerpo nuestro cuerpo el cuerpo humano el cuerpo de un animal lo mismo tiene un 75% aproximadamente de agua adivinen la tierra tiene exactamente la misma proporción de agua vamos a fortalecer el agua de nuestro cuerpo piensen en su cuerpo están conectados con la geósfera cada uno en su propio cuerpo vamos a fortalecer el agua de nuestro cuerpo vamos a fortalecer la información del agua de nuestro cuerpo vamos a activar la luz en el agua de nuestro cuerpo lo siento perdóname vamos a vamos a quitar vamos a quitarle la falta de atención al agua de nuestro cuerpo todas esas veces que pusimos otra cosa por encima lo siento perdóname te amo vamos a quitar esa falta de amor por el agua de nuestro cuerpo por los líquidos los líquidos siempre están relacionados con la parte emocional por sentir y pensar que nuestras emociones no nos afectan no importa me siento triste me siento feliz no me hago cargo de lo que siento y eso está generando como una antena realidad fuera adentro vamos a tomar conciencia del agua de nuestro cuerpo quitamos esas emociones excesivas y fortalecemos ese agua fortalecemos el oxígeno en esa agua vamos a fortalecer ahora el agua del planeta vamos a fortalecer el agua superficial que está sobre la superficie de la tierra y vamos a fortalecer el agua que está en el centro de la tierra ahí está la debilidad vamos a separar vamos a borrar toda la falta de conciencia del ser humano de hace milenios todo eso ha quedado en el agua que está en el centro de la tierra vamos a quitar esa falta de conciencia el no saber de ese ser es consciente vamos a quitarlo del agua del centro de la tierra muchas gracias Rosario Jessy Félix Vera como todos los que están colaborando vamos a nivelar esa agua de adentro y de afuera fortalecemos la hidrosfera del planeta total completa y permanentemente a todo nivel vamos a vamos a conectar esa hidrosfera con el sistema linfático del planeta que es el sistema linfático lo que va a limpiar vamos a desostruir canales conductos centros linfáticos del mismo planeta vamos a receter meridianos vamos a quitar todo lo que limpie esa agua ustedes saben que el agua es natural que suba en forma de nube después va en hielo desde el cielo todo tiene su ecosistema ¿sí? vamos a restablecer el orden ahora quiero que piensen en el Amazonas piensen en esa zona de incendio piensen en ese incendio vamos a corregir vamos a reparar tierra cielo humedad vamos a restablecer la humedad al 3000% donde hay fuego vamos a fortalecer a la tierra lo siento perdóname te amo gracias gracias vamos a agradecer a la información y a la inteligencia del agua todos piensen en ese fuego o en la tierra quemada como sea que les venga esa imagen vamos a sentir como de ese rojo fuego amarillo naranja vamos volviéndolo más y más de ahí pasa un gris del gris pasa a todo lo que sea azul azul hielo azul hielo azul hielo y obisna y obisna y obisna vamos a quitar todas las diferencias en nuestro sentir vamos a fortalecer al aire para que tenga más flexibilidad para cambiar y generemos como un azul hielo desde el amazonas desde el centro hacia afuera imagínate sentí producí creá este azul hielo de ahí hacia afuera en todo el amazonas todo sud américa centro américa américa lo siento mucho mejor no sé ustedes pero yo lo siento mucho mejor están listos para borrar hay alguien que ya quiere hacer alguna una corrección más de esta tríada y ahí paso a ustedes hidrófera separamos la hidrófera de la atmósfera y la atmósfera de la hidrófera la hidrófera mucho mejor fuerte para equilibrado centrado y estable atmósfera la biósfera es la que está más débil vamos a fortalecer a todos los peces a todos los animales que están bajo el agua para que puedan cambiar vamos a quitar toda la contaminación que tienen ellos la contaminación sufrida de hace cientos de años corregimos separamos biósfera de atmósfera y la atmósfera de la biósfera y vamos a separar en la atmósfera todas las radiaciones que ha recibido sobre todo tropósfera que es lo más cercano a nosotros tropósfera se llama vamos a limpiar a borrar de la tropósfera todas las radiaciones de la estratosfera que es un poquito más arriba y de la mesósfera vamos a reparar y equilibrar estas capas de esta atmósfera quitamos todo el efecto en la biósfera ustedes no se preocupen como lo hacen que lo haga la inteligencia no se preocupen como ¿sí? vamos a quitar el exceso de carbono ¿sí? el exceso de carbono de la tropósfera lo tengo anotado no me lo recuerdo bien vamos a quitar eso de ahí el exceso de vamos a equilibrar el carbono no pasa la estratosfera pasa ahí nomás vamos a corregirlo vamos a incrementar el oxígeno pero lo vamos a hacer así cada uno de nosotros conectados con su línea media desde la inteligencia física desde los espacios vacíos vamos a conectar con el centro de todas las posibilidades del universo ese vacío el vacío vamos a conectarlo con nuestras partículas cuánticas y desde ahí vamos a ir vamos a incorporar oxígeno y vamos a ir activando y trayendo oxígeno del vacío a nuestras partículas cuánticas de nuestras partículas cuánticas a los átomos de los átomos a las moléculas de las moléculas a las células de las células a todos nuestros tejidos pero vamos a pensar en todos los tejidos planetarios vamos a llevarlo a la tierra y vamos a equilibrar también el oxígeno en la tropófera es la parte de la atmósfera más más cercana vamos a equilibrar incrementar el oxígeno no sé si ahí hay o no pero bueno vamos a equilibrar igual oxígeno estratosfera estratosfera oxígeno tropósfera y tierra vamos a hacer ahí una tríada muy bien vamos a quitar de acá una más vamos a borrar todas las veces que los seres humanos pensamos que ya se había dañado el planeta que ya está ya está esto no tiene retorno desde el inicio de los tiempos vamos a borrarlo a ser menos ser infinito y vamos a incrementar la confianza en la divinidad en esa conexión con la divinidad con la naturaleza con todo lo físico lo siento perdóname te amo gracias le doy la palabra a Dana que desde Buenos Aires bueno se presentará y bueno Dana te presentás y decís que vas a corregir bueno muchas gracias Gaby y saludo a todos los que están ahí conectados en vivo yo voy a limpiar la destrucción lo que la palabra el sonido de destrucción que es lo que me vino en mente borramos el sonido de destrucción lo que ese sonido nos provoca la noticia de enterarnos de lo que sucedió en el Amazonas lo borramos porque eso genera preocupación genera desorientación en los seres vivos lo borramos a cero menos cero infinito total, completo y permanentemente separamos a la destrucción de la tierra y a la tierra de la destrucción total, completa y permanentemente separo la destrucción de los seres vivos del Amazonas y los seres vivos del Amazonas de la destrucción total, completo y permanentemente también borro lo que comenta acá Claudia la desolación lo borro a cero menos cero infinito total, completa y permanentemente y digo la frase lo siento perdóname te amo gracias listo, cedo la palabra a quien guste seguir hola no sé si me escuchan si puedo hablar si Fernando se escucha bueno yo estuve borrando karma entre la humanidad y el resto de las especies del planeta y el planeta tierra muy enojados las especies vegetales animales con nosotros por el desastre que estamos haciendo así que bueno estuve borrando karma muy fuerte me costó la tierra es como que nos tolera bastante digamos pero el resto de las especies animales y vegetales bueno tuve que borrar karma me costó mucho pero bueno tienen razón digamos de estar enojado porque somos muy destructivos también detecté una intención muy marcada de gran cantidad de humanos que quieren la autodestrucción o sea como un sería en psicología pulsión de muerte que se quieren morir como un suicidio colectivo como no se animan a hacerlo en sí mismos lo hacen vamos a destruir al planeta nos matamos todos y después detecté muy débil debajo de la tierra del amazonas lo que pasa es que yo no me acuerdo los nombres de las capas así que las estuve borrando las debilidades y las puse en equilibrio entre sí y hasta llegar hasta el centro de la tierra lo que pasa es que no me acuerdo los nombres así que bueno eso es lo que estuve haciendo mientras vos bueno hasta ahora voy con eso le cedo la palabra a algún compañero bueno muchas gracias Fernando a ver hay alguien ya listo si no hay gente bueno que quiere paso a a ver acá los que nos están sugeriendo las personas que están acá en vivo vamos a limpiar eso y después ya paso la palabra no sé quién quiere continuar vamos a limpiar la desidia que acá Raquel nos está diciendo vamos a quitar la desidia del ser humano sobre todo la que está proyectada a futuro es lo que más me da vamos a quitarlo lo siento perdóname te amo infinitamente gracias vamos a quitar vamos a quitar como dice Alejandra la indiferencia a los seres humanos nos debilita la indiferencia de otros vamos a nivelar acá a las personas que le importa demasiado todos estos temas y a las que no le importa nada para que estemos nivelados las personas tampoco tenemos que enojarnos con los que no simplemente están vibrando en otra frecuencia y no les interesa no es porque sean mala gente hay gente que está en otra cosa entonces vamos a corregirlo o no han tomado conciencia porque no ha llegado todavía la información vamos a corregirlo diferente no diferente igual no igual vamos a corregir acá de acuerdo a lo que dice Alejandra las diferentes tipos de percepción que tenemos de acuerdo a esto todas las personas que piensan que esto es terrible las personas que piensan que no es nada que se va a pasar hay mucha diferencia entre los seres humanos vamos a quitar todo ese desequilibrio de percepción lo vamos a borrar de nosotros para que no nos debilite a nosotros la madre tierra ¿está bien? la desesperación el dolor de los animales antes sí lo quitamos pero bueno en cuanto a los animales hay que ponerlos fuertes piensen todos en la línea media de los animales vamos a ponerlos fuertes y vamos a darle tranquilidad para que sepan que la madre tierra siempre de alguna manera nos va a proteger más a ellos que a nosotros y tarde o temprano cuando le podamos dar respuesta a toda esta temática ellos van a volver a encontrar un hábitat hay que fortalecer el hábitat para ellos si cambia o si no cambia el hábitat la debilidad de ellos es que no cambie que no pueden encontrar un hábitat donde seguir reproduciéndose vamos a quitar esta confusión que tiene el sistema nervioso de los animales de que no puedan encontrar un hábitat vamos a fortalecerlos para que sientan que ese hábitat de ellos no importa la especie no solamente de los animales sino también de los vegetales que van a encontrarlo vamos a ponerlo en un futuro inmediato fuerte para que encuentren ese hábitat sobre todo esos animales que tuvieron que irse de ese lugar donde estaban los incendios muchísimas gracias por colaborar bueno Franco dice la incertidumbre la incertidumbre es de los políticos acá es la más debilitante vamos a quitar toda la incertidumbre que tienen los políticos sobre los medios de comunicación y qué le pasa a la gente con este tema fíjense los niveles vamos a quitar que nos debiliten qué están pensando ellos o no vamos a quitar toda la incertidumbre de ellos para que no afecte ni a la biósfera ni a la hidrófera ni a la atmósfera ¿sí? vamos a fortalecer todo esto para que esté más que esté protegido algo que tenemos que hacer también es piensen todos en la atmósfera todo lo que respiramos ¿sí? vamos a en realidad generar un espacio un espacio como si fuera un poco ¿sí? de adentro a afuera y de afuera a adentro en realidad esa geósfera ¿sí? para ponerla fuerte de adentro a afuera de afuera a adentro para que todos los elementos si los elementos del Feng Shui vamos a hacerle Feng Shui a la geósfera es agua tierra fuego madera metal vamos a ver cuál es el desequilibrio en ese poco vamos a piensen en la madre tierra así entera vamos a quitar el exceso de fuego lo vamos a eliminar vamos a nivelar el fuego igual no igual diferente no diferente fuerte para cambiar no cambiar percibir no percibir vamos a equilibrar el fuego y vamos a quitar el efecto del fuego en el agua y quitamos el efecto en la madera total completa y permanentemente la segunda debilidad para hacerle Feng Shui al planeta es el metal hay que hay el metal está debilitado ciento miles de veces vamos a quitar toda la debilidad y esa debilidad ha afectado a la tierra ciento miles de veces vamos a quitar toda la debilidad que el metal ha traído a la tierra y en segundo lugar a la madera también vamos a corregirlo y la tercera debilidad sería el agua vamos a incrementar el agua y vamos a quitar la falta de neutralidad de los de todo lo inorgánico con el agua vamos a borrarlo total completo y permanentemente y vamos a entonces agua tierra fuego madera metal vamos a fortalecer esos límites internos límites externos toda la dinámica interna toda la dinámica externa los vértices y las conjunciones reiniciar todo el planeta con nuestra conciencia que más que nuestra es del universo ¿sí? ahora estamos tomando prestada la inteligencia del universo nosotros tenemos una parte muy bien entonces vamos a hacer reiniciar recalibrar y rejuvenecer lo siento perdóname te amo infinitamente gracias ¿cómo están percibiendo el tema incendios? ¿ya se siente diferente o no? me gustaría que vayan escribiendo ahí los que están en el chat vamos ¿quién este? ahí Dana ha detectado otra cosa dice adelante Dana también quitar lo que esta destrucción también se anuda con la destrucción de emprendimientos que algo se caiga que se destruya eso debilita también despertarse o sea encontrar el equilibrio entre y la neutralidad entre el se me ay se me está bien te estamos viendo Dana a mí se me se me puso de pronto porque estás tocando energías muy fuertes no pasa nada bueno sí algo ha sucedido bueno no importa te hago el aguante Dana cuando uno empieza a movilizar cuestiones ella ha hablado de emprendimientos personales hay una debilidad tan grande en el planeta tierra con respecto a que nosotros nos creemos para nuestra propia profesión que hacemos con nuestra propia vida que ha generado ahí un shock creo que sí porque estaba viendo la debilidad terrible que hay piensa en todos los que estamos acá con su propia vida su proyecto de vida de acá en más piense cada uno de los que está acá en vivo y si lo estás viendo en diferido no importa pensá en tu actividad a largo plazo a futuro inmediato a futuro para adelante piensa en todos por favor vamos a separar todas las catástrofes naturales y no naturales artificiales del planeta la vamos a separar de todos los proyectos truncados personales vamos a quitar toda esa debilidad de todos nosotros y vamos a vamos a fortalecernos nosotros para encontrar una dirección vamos a encontrar una dirección en donde podamos encontrarnos la tierra en un excelente estado y cada uno de nosotros en su propia vida con un buen camino que se encuentre el camino de cada quien bien hecho seguro equilibrado con un con un buen porvenir con el de la tierra que les parece vamos a hacer una conjunción vamos a fortalecernos y vamos a quitar toda esa energía que hizo que dana salga porque estamos tocando lo que es para el ego demasiado intocable hablen de otra cosa pero no me toquen eso no tiene que asustarnos somos varias personas entonces muy lógico bueno a ver acá la cura de la tierra bueno acá Jessica nos está diciendo de cura la tierra quemada en realidad cuando pienso en la tierra hay que pensar en la tierra todos pensemos en la tierra la tierra no se debilita si se quema lo que hay que hacer es fortalecer lo que hay que hacer es fortalecer la vida ahí pero muchas veces hay que eliminar todo para que salga lo nuevo entonces exactamente no es el problema en la tierra quemada el tema es que después planten todo lo mismo para generar recursos siempre de lo mismo ese es el problema si vos dejas la tierra quemada y le das tiempo se vuelve a llenar de animales de toda la vegetación que tiene que estar porque la naturaleza se renueva constantemente es el hombre o sea se entiende sin la mano del hombre que está ahí metiendo o sea está diciendo esto para esto para el otro la naturaleza volverá a rellenarse ahí se entiende porque es algo natural el tema es la mano del hombre ahí vamos a fortalecer a que la tierra los animales la vegetación sea mucho más fuerte que la mano del hombre para que no tengamos miedo de eso el bueno a la tierra seguro el feng shui claro que sí bueno alguien más o ya vamos terminando para que no se haga no se haga tanto bueno antes de pedir obviamente quiero pedirles quiero pedirles a todos que a todo lo que nos han acompañado ahí va Juan también que no sé si Juan te animás a decirlo vos todo lo que lo que limpiaste o querés limpiar no sé si te animás a decirlo yo te invito a que lo hagas a leerlo si querés te animás Juan te presentás prendes el audio porque no lo tenés prendido te presentás desde dónde estás y ahí nos decís buenos días soy Juan Orrante desde México al norte en el estado de Sonora bueno limpiamos el karma acumulado de vidas anteriores y ancestros donde por tener tierras provocamos deforestación y por tener por tener ganado provocamos deforestación limpiamos el sentimiento de culpa por comer carne por falta de respeto al hábitat de otros seres al sentirnos dueños de todo karma por apropiarnos y modificar la ruta natural de los cuerpos de agua esa culpa reseteada eliminada enviada por un agujero negro hacemos una triada del agua en nosotros ponemos el agua en los animales el agua en las plantas la igualamos y fortalecemos muy bueno me encantó es más la debilidad terrible que había en cuanto a la culpa por comer carne eso no lo había detectado y es muy muy importante ha sido eso muchísimas gracias Juana has contribuido en gran medida muchísimas gracias bueno ahora sí podés silenciar tu mic Juan así nos sale el audio alguien más que quiera hacer alguna corrección no sé si Eliana Marcela Gustavo bueno a ver si quieren hacer alguna corrección me avisan vamos animarse dale 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 que ya vamos a ir terminando bueno gracias Juan le dicen ahí bueno decirles a todos agradecerles la verdad la verdad sí me han sorprendido porque ha habido momentos donde había bastante gente gracias porque el momento sé que es un domingo los domingos la gente va a estar durmiendo bueno no es un horario pero bueno cuando la urgencia llama y lo lo podíamos hacer así que quiero agradecerles infinitamente a todos los que están allí claro la culpa por comer carne dice Raquel ahí claro que sí entonces hay que quitarte todo eso en todo caso tomar conciencia si comemos carne no comemos carne pero pasa por otro lado no pasa por exactamente sentirnos culpables eso no va a ayudar en nada en todo caso tratamos de disminuir eso o se entiende no no la culpa no nos ayuda bueno quiero agradecer bueno acá dice Franco Rosario bueno todas las palabras bonitas que nos están enviando los alumnos de CBA somos bastante seguro que todos ellos están haciendo más correcciones todavía a lo mejor este no no se animan por ahí a hacerlo públicamente pero bueno quiero recordarles que estamos próximos a cumplir un año en CBAO y ya todas las personas que ya vienen estudiando bioenergía conmigo bueno al año ya van a estar quizás sus nombres por ahí disponibles ¿sí? algo de eso alguna novedad va a haber así que bueno estén atentos todos los que quieran saber quiénes son dónde están bueno les agradezco a todos el que hayan compartido su bioenergía su conciencia con nosotros y estoy completamente segura que algo nuestro granito de arena lo aportamos ¿sí? entonces nunca dudes nunca dudes de ayudar en lo que sea si de ahora en más decís ay que feo esto hace lo que lo que aprendiste hoy lo siento perdóname te amo hace algo ¿sí? liberalo limpia con el joponopono limpia con conciencia volvé a poner este este video y limpia acá con nosotros este mostralo no sé dáselo a alguien postealo en los en otras redes sociales pero hace algo porque con esto vamos expandiendo conciencia ¿sí? y no le tengamos miedo a todo esto hay que ocuparse no preocuparse bueno compañero compañera verdadera realmente te lo agradezco de corazón y agradezco a todos los integrantes de CVEAU que han querido participar en vivo en serio es un honor enseñarles muchísimas gracias a cada uno de ustedes estoy segura que en las próximas correcciones ya van a van a animarse a hablar y hacer otro tipo de correcciones confío plenamente en ustedes ¿sí? bueno muchísimas gracias a todos y vamos a concluir este programa sigan limpiando sigan limpiando que les aseguro que esto sí va a tener repercusiones ¿sí? y en las próximas horas poco a poco va a ir cediendo recuerden si no azul hielo azul hielo eso ya ha quedado grabado en nosotros así que cada vez que lo producimos vamos a ir apagando ese fuego desde lo más sutil a lo más denso muchísimas gracias por acompañarme chau chau